Compis, diversifiquen sus contactos, ¿me entienden? Compis, sean como yo, soy un germen conectado en la red, un germen 2.0 que llaman. Así es, compitas. Vean, compis, en esta vara del Facebook y del Twitter y todo eso, compitas. Nada más métense ahí, van a ver cómo les aparecen las huilas, compis. Vean, ahí yo voy demostrando todas mis habilidades, que las fotillos, que las videos. Compis, ahí salen las compitas, ahí salen, todas van caliente. ¡Gracias!